Ok, esta canción es para ti, Rolando, DJ Emi Andeli, voy en la casa, cumpleaños número 21, y empieza... Rolando, vení pa' ganda pa' allá, Rolando, vení pa' ganda pa' allá, Rolando, vení pa' ganda pa' allá, Rolando, vení pa' ganda pa' allá. Rolando, vení pa' ganda pa' ganda, Rolando, vení pa' ganda pa' allá, 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 Rolando, vení pa' allá, Rolando, vení pa' ganda pa' allá, Rolando, vení pa' allá, Rolando, vení ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!